Hola queridos hermanos, queridas familias, bienvenidos, bienvenidos al programa como siempre, oro que la paz de Dios guarde sus corazones y sus familias. El Señor me ha puesto a orar de manera más fuerte por cada uno de ustedes, clamando por las necesidades de cada uno. Obvio que yo no la sé, pero el Señor la sabe. Y entonces he aumentado mi oración en el espíritu y he aumentado mi nivel de oración en favor de cada uno de ustedes que nos ven, que nos bendicen con su presencia día a día en el programa. De primero voy a sacar una cosita práctica y es que un hermano me hizo, bueno la verdad fue más de una persona, pero un hermano en particular me decía que yo había hablado del tema del apócrifa y de un libro y él quería saber el nombre y quería entender ese tema. Entonces vamos a contestarlo de esta forma. La Biblia se debe a lo que se llama el canon bíblico. Entonces desde la iglesia que nosotros llamaríamos los padres de la iglesia, los primeros dos siglos, se fue formando el canon de la Biblia y nos quedó lo que nosotros tenemos, 66 libros. Bueno, esta es una Biblia que denominaríamos protestante porque hay una versión católica, yo tengo acá porque esto es lo que encontré, la Biblia de Jerusalén. Pero en la Biblia católica hay otro número de libros adicionales, me parece que son siete y esto se llama la apócrifa. Apócrifos quiere decir escondidos y en la Biblia católica no se le llama apócrifo o apócrifa, perdón, no se le llama apócrifa o libros apócrifos, sino que se le llama deuterocanónicos. Deuterocanónicos es decir, pertenecientes al segundo canon. Ese segundo canon no es aceptado por la iglesia protestante y por eso nosotros tenemos 66. En una Biblia de Jerusalén o en una Biblia católica, en una Biblia de Dios habla hoy, que incluso usted puede comprar, yo me enteré, hay una versión en la sociedad bíblica, es expresamente autorizado para que fuera la versión con los deuterocanónicos. Estos libros son interesantes, interesantísimos de leer. Mire, ellos añaden lo siguiente, comienza por el Pentateuco, igualito que nosotros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Después sigue con los libros históricos, Josué, Jueces, Ruth, Samuel 1 y 2, Reyes 1 y 2, Crónicas 1 y 2, Esdras, Nehemias y ahí hay una diferencia. Nosotros decimos Esdras, Nehemias, Esther. Ellos tienen Esdras, Nehemias, Tobías, Judit y Esther. O sea que hay dos libros, Tobías y Judit, que son dos de estos libros, deuterocanónicos o apócrifos. Luego vienen dos libros más, el primero y el segundo libro de los Macabeos. Seguro que recuerda usted el tema de Antíoco, el emperador que quiso desecrar el templo, los judíos se levantaron, ya se lo mencioné. Y entonces esto duró tres años, fue una revuelta con mucho dolor y mucha sangre derramada y esto lo celebran ellos como la fiesta de los Macabeos. Tienen los juegos, digamos el paralelo, el equivalente a las Olimpiadas. Ellos celebran en Israel los Juegos Macabeos y también celebran la Hanukkah. Se recuerda usted que coincide más o menos con la Navidad nuestra y son ocho días. Se debe a esta celebración. Luego ellos tienen los libros poéticos y sapiensales y está Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastes, Cantares como nosotros. Pero luego viene Sabiduría y Eclesiástico, otros dos libros adicionales. Luego entran a los proféticos, Isaías, Jeremías, Lamentaciones y acá antes de Ezequiel tienen a Baruc, el libro de Baruc. Luego Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amos, Abdias como nosotros. Jonás, Miquedas, Nahum, Abacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Entonces estos son los libros apócrifos. Ahora aparte del tema de los libros apócrifos yo hablé de otro libro. Le mencioné la pseudoepigrafa o pseudoepigrafía. Bueno, le tengo una explicación aquí y le voy a contar. Hay varios, hay varios libros. Yo tengo, a mí me gustó mucho y entonces tengo el de James Charlesworth. Son dos tomos. El primero se refiere a los libros apocalípticos y testamentarios. Se encuentra el testamento de Noé, el testamento de Abraham. Interesantísimo. Y en la segunda parte tiene una serie de libros bien interesantes. Todo esto son los orígenes tanto del cristianismo como del judaísmo y se deben estos libros básicamente al período intertestamentario. Es decir, desde Malaquías hasta Mateo. Usted se acuerda que hay cuatro siglos. Bueno, algunos de estos libros son de ese tiempo. Los libros apócrifos no aparecen en la Biblia en un lugar fijo ni en un orden específico. Ya se lo conté. A veces se los intercala con otros libros del Antiguo Testamento. Jerónimo, San Jerónimo, al escribir la Vulgata, los colocó entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. En algunas Biblias así vienen. Es un paquete justo entre los dos. Pero, bueno, ya se lo dije. Tobit o Tobías, Judit, Esther, Macabeos, Eclesiástico, Sabiduría de Salomón, Baruc y Daniel. Por supuesto, usted diría, ¿Ester y Daniel? Claro, es una buena pregunta, ¿no? Bueno, lo que pasa es que el libro de Esther, el libro apócrifo, es más largo. Y el libro de Daniel también es más largo. Algunos incluso le llaman Daniel 1 y Daniel 2. Interesantísimo. Tiene que leerlo, repite algunas cosas y también tiene una batalla muy curiosa de Daniel con el dragón. Muy, muy interesante. Bueno, ¿por qué se llaman así pseudoepigráficos? Bueno, epigrafía básicamente quiere decir el título. Entonces, se dice pseudoepigrafía porque, por ejemplo, dice Salmos de Salomón, pero no fue escrito por Salomón. Entonces, eso es lo que quiere decir que se suele aludir a un personaje del Antiguo Testamento en el título, pero ese personaje no es el autor del libro. Bueno, leer la pseudoepigrafa o pseudoepigrafía que existe en español y que también hay en inglés, lo puede conseguir, es interesantísimo. Tiene que tener claro que no son libros inspirados por Dios, pero que no sean libros inspirados por Dios, que entren en el canon de la Biblia, no quiere decir que no tengan un gran valor histórico y también literario, porque nos hablan de las costumbres, nos hablan del tiempo. A mí me parecen muy interesantes. Pero bueno, eso es entonces la respuesta para el hermano apócrifa, se refiere a los libros apócrifos o deuterocanónicos. Esta pseudoepigrafa o pseudoepigrafía se refiere entonces a una cantidad de libros de esos siglos que no están en el canon bíblico, que algunos ni siquiera están completos, pero que son muy interesantes. Sobresale dentro de todos ellos el libro de Enoch. A mí me parece impresionante el libro de Enoch y también el Testamento de Adán. Hay una parte en el Testamento de Adán que sin duda usted se pondría a llorar, porque él describe el sentimiento, describe lo que Eva y él sintieron cuando se vieron afuera de la gloria de Dios, en la oscuridad. Describe hasta el suelo. Es una cosa mera muy, muy impresionante. Bueno, le cuento que he estado buscando mis tesoros, porque ahora todos tenemos tiempo, entonces me fui a encontrar este cuaderno. Mire, este cuaderno es escrito por mí. Son mensajes, impresiones, respuestas a oraciones. El primero es del 18 de septiembre del año 92, hace casi 20 años. Y aquí tengo una serie de mensajes, de prédicas que di, de explicaciones a oraciones. Me parece impresionante cómo tengo esquemas, dibujos. ¡Wow! Tengo que predicar algunos de estos mensajes. Mire, hay un mensaje que Andrea, mi hija, me dice, papá, ¿por qué no vuelves a predicar los legendarios? Digo, ¿qué es los legendarios? Por ejemplo, la refi roja, o no puedo evitar que llueva, pero puedo evitar mojarme, ya basta. Mire, aquí estoy viendo que el mensaje, no puedo evitar que llueva, pero puedo evitar mojarme, lo escribí aquí el 24 de enero del año 93. ¿Qué le parece? Y está lleno el cuaderno, lleno de mensajes y de mis notas y de, ¿cómo se le diría? Visiones de Dios. Bueno, mire, completamente lleno. Maravilla. Le voy a contar algo. Mire, aquí está hablando del rapto de la iglesia, los siete raptos en la escritura. ¡Uh! Me acuerdo cuando prediqué esto de la carpa. Muy bien, muy bien. Mire, Enoch. Segundo rapto, Elías. Muy bien, el tercer rapto, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El cuarto, el rapto de la iglesia. El quinto. ¡Hala! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! No, 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 no recordaba que tenía estos tesoros. Ahora ustedes lo miran así negrito, porque obviamente este libro pasó el incendio de mi casa y además sobrevivió. Ya que estoy en esto, le presento este libro. Se llama En busca de los tesoros del templo. Es bien interesante. Yo voy a leer dos pasajes hoy de acá que tienen que ver con el arca y el templo y una visión particular de este autor con respecto al templo. Y luego le voy a leer también de los textos rabínicos una referencia al anticristo. Pero bueno, entonces, segundo tema, porque hoy vamos a ir uno por uno. Contestamos la pregunta del querido hermano que habló del apócrifa y ahora pasamos a otra solicitud del hermano Jorge. Como ve, yo trato de ignorar los apellidos para no molestar a nadie. Pero el hermano Jorge nos escribió diciéndonos que nos suplica aprovechar este foro, aprovechar este grupo que nos reunimos alrededor del programa para darles un mensaje de esperanza. Él dice que hay mucha gente de afuera con mucho dolor, con muchos problemas, con mucha, sobre todo, desaliento y angustia. Bueno, yo esperaría que usted que me está acompañando estos ya hace no sé cuántos días y no sé cuántos programas, 60, más de 60, yo esperaría que usted esté lleno de fe y de esperanza, orándole a Dios, Señor, ven pronto. Pero entiendo que no todos están ahí. Entonces, quiero tomar un segundo, unos minutos y compartir con usted un mensaje que compartí recientemente en un foro que hubo de músicos el 20 de junio. Me pidieron exactamente eso, me pidieron que les compartiera un mensaje de esperanza. Y yo les conté una historia, se la voy a repetir a usted. Hubo un tiempo en mi vida en que tuve una de esas crisis gigante, gigante. Tuve un problema enorme a nivel personal, a nivel de la iglesia. Fue una cosa tremenda. Esto fue una cosa pública, no le puedo hablar de los asuntos, pero muy grande. Y llegó a los oídos del hermano Lester Sumrall y entonces el hermano Lester Sumrall pensó en mí. Porque esto no tenía que ver solo conmigo y la iglesia, sino con el país entero. Entonces él pensó en mí y me llamó por teléfono. Y ya les conté que el hermano Lester Sumrall era un hombre de pocas palabras. No era un hombre que llamara y le dijera a uno, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal estás? Qué gusto en saludarte. Él iba al grano siempre. Entonces me habló por teléfono y cuando yo llegué al teléfono, esto de llegar al teléfono no le suena a los jóvenes, pero es que antes nosotros llegábamos al teléfono porque el teléfono era fijo, ahora o no. Entonces yo llegué al teléfono y lo tomo y le digo hola y él me dice, hey, te llamo para recordarte que Dios sigue sentado en su trono. Así con la voz fuerte del hermano Lester. Me animó, mire, no tenía que decir más, ya estaba dado todo el mensaje. Dios está sentado en su trono. Usted no se preocupe que las cosas no se le van a Dios de las manos. No es como que hubo un accidente que se llama coronavirus. No, 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 no. Todo está en el plan de Dios. Y quiero recordarle tres pasajes maravillosos de parte de Dios para nosotros, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. El primer pasaje es uno de mis favoritos, se encuentra en Jeremías capítulo 29 y versículo 11 y dice, porque yo sé los planes que para vosotros tengo, planes de bien y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Miren qué maravilla. Dios tiene planes para nosotros. Dios tiene planes para cada uno de nosotros. Y no hablo solo de su iglesia, hablo en general de la raza humana, porque todos son susceptibles de ser salvos. Entonces, aun una persona que no ha recibido a Cristo, Dios tiene un plan para esa persona. Es un plan de bien y no de mal, para darle un futuro y una esperanza. Qué maravilla que este tema tan difícil del coronavirus redunde en la necesidad de buscar a Dios y sobre todo encontrarlo. Es una maravilla, ¿no? Porque no es lo mismo, no es lo mismo buscar que encontrar. Tiene usted que buscar y además encontrar. El segundo pasaje es un pasaje conocidísimo de la tercera carta del apóstol San Juan en el versículo 2. ¿Por qué digo versículo 2? Porque solo hay un capítulo. Entonces, es tercera de Juan. Uno, si quiere ponerlo, o directamente al verso 2. Y dice así, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Entonces, escuche esto. Amado, yo deseo sobre todas las cosas que tú seas prosperado en todo y que tengas salud así como prospera tu alma. Dios quiere que tengamos salud. Hace dos o tres noches circuló. Eso fue lo que me dio la idea de decirle que puede usted mandar sus peticiones. Circuló una petición, esta era directamente de la iglesia, y nos la hicieron llegar y se esparció entre todos nosotros de inmediato, los intercesores, todos los miembros de la iglesia, para orar por un hermano, miembro de la iglesia, que afectado de sus pulmones estaba teniendo tal dificultad para respirar que lo llevaron al intensivo, lo pusieron como un ventilador y temían por su vida. Su familia contactó a la iglesia, inmediatamente nos pusimos todos a orar. Ayer por la noche recibimos el reporte de que el hermano había mejorado sustancialmente y que estaban listos incluso para dejarlo ir a su casa. Esos son los milagros que Dios quiere. Aún en medio de la peste, aún en medio de la necesidad, Dios dice que quiere, que nos ama tanto, que quiere que prosperemos en todas las cosas y que tengamos salud. Y el tercer versículo es un versículo en la carta de los romanos, de Pablo a los romanos, capítulo 8, versículo número 29. Este es un pasaje curioso porque la gente lo usa generalmente al revés de lo que significa. El pasaje dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Entonces, cuando a alguien le sucede algo malo y tiene un accidente en su carro, tiene un problema, una crisis, la gente le dice, no tengas pena, Dios va a usar esto porque todas las cosas ayudan a bien. Así como que fuera un premio de consolación. Eso no es lo que dice el pasaje. Para nada. El pasaje dice, si usted lo lee en el original, y por eso es el tema otra vez de los idiomas, ¿verdad? Del hebreo y el griego, porque se pierde mucho en la traducción. Fíjese que el pasaje dice, sabemos que a los que aman a Dios, Dios organiza todas las cosas pertenecientes a la creación en su favor para ayudarle. Esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Entonces, fíjese, piense en esto, piense en las tres P's tan importantes. Poder de Dios. Número uno, propósito de Dios. Y número tres, presencia de Dios. Miren qué maravilla. Esto que no se le quita de la mente. Dios, obviamente usted sabe que Dios tiene todo el poder, por supuesto, y la honra y la gloria, etc. Pero poder de Dios. Número dos, plan o propósito de Dios para usted. Y número tres, ¿qué es lo que dijo? Que Él estaría con nosotros siempre hasta el fin del mundo. Es decir, presencia de Dios en nosotros. Es una maravilla. Dios todopoderoso tiene las respuestas, las respuestas para el ser humano. El origen del ser humano. El propósito del ser humano. Y el fin del ser humano. Todo lo tiene Dios. Él lo conoce perfectamente. Y esto tiene que ver con estas tres palabras a las que yo quiero dedicarme en los próximos meses, que son la palabra esperanza, amor y fe. Sobre todas las cosas el amor, ¿no? Pero esperanza, fe y amor. Un día Dios me ayudará y me voy a dedicar verso por verso a la carta de Santiago. Ese es mi propósito, pero tengo tantos propósitos. Bueno, entonces déjenme ver porque se me va el tiempo. Me pidieron el tema del libro de pseudoepigrafa. Eso es en inglés y el autor es James Charlesworth. Existe en español. Puede usted buscar en español los libros apócrifos. Lo que pasa con esto es que son dos tomos y están todos juntos. Es más fácil, ¿no? Pero puede buscarlos usted incluso separados. Segundo mensaje de fe y esperanza. No se le va a olvidar nunca. Que Dios quiere que usted prospere en todas las cosas y que tenga salud. Y número tres, entramos nosotros a un mensaje que yo lo invito a usted. El domingo, porque lo acabamos de iniciar, es un mensaje que se llama El Shaddai, Dios de fe. Porque fíjese que decimos que Dios es amor, que Dios es poder, que Dios es espíritu, que Dios es compasión. Todas las cosas son ciertas, pero se nos olvida que Dios es un Dios de fe. Que cuando Dios habla las cosas, las cosas suceden. Que Dios tiene tanta fe que cuando el Señor dice una cosa, aunque no exista, la cosa es creada así como fue la luz, así como fue las aguas, así como fue el ser humano. Dios Todopoderoso es un Dios de fe. Y sin fe, Hebreos 11.6, es imposible agradar a Dios. Es necesario creer que Él es, que Él existe y que además es galardonador de los que diligentemente le buscamos. Entonces, le invito para el domingo, no se lo voy a perder, voy a continuar con el tema de la fe. Yo personalmente, se lo cuento, es un testimonio personal, estoy viviendo una transformación gloriosa. El otro día me habló Cecilia por teléfono y le dije que te reirías. A las once y media de la noche estaba yo ahí en mi cama con mis libros y mi Biblia y estaba teniendo un gran avivamiento. Yo solo ahí, en mi dormitorio. Es lo que deseo para usted. Es la bendición que deseo para usted. Usted me dirá, bueno, ¿y qué pasa con el tercer templo? Bueno, mañana continuamos con el tema del tercer templo. ¿Qué quisiera yo si se puede dejar terminado esta semana? Gracias. Dios le bendiga.